Venga va, estamos en Víctor Gán Vamos allá ¿Ve que cargue? Una vez que cargue Vamos a empezar rápido Como ven estuve fuera de cámara Un mini ratito Pero un mini ratito No lo que no está escrito Sino un ratito Porque no me gusta Adelantar mucho los episodios Así que no me quedo un ratito Viendo las cosas Y no preparo nada Pero si yo estoy esperando siempre los cubres No hacía nada ¿Recuerdas? Si podemos por esto Hasta que tengo Bueno Tengo que Voy a hacer un onboard ¿Qué? Voy a hacer un onboard No, 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 no No, no Bueno Hay que seguir Que mi hermana vino A ver Esta no es muy buena Si tiene mejorada el tope Pero esta mejor está En teoría Me voy a empezar Ahora para esta Porque sería muy buena Para esta La de apoyo ¿Cuánto falta? Porque es de aquí Tengo Tuño Bueno Ahora Ya vamos a empezar a jugar De una de todas A ver Lo siguiente que toca Son los juegos del hambre Ahora vamos a jugar Los juegos del hambre Una partida Listo Nos faltan Completar todos los quiseos Dos por dos Para acabar Pero luego Si siguen Vídeos Y Ahora Si preparado Vamos a intentarnos Pasar el modo Historia No fuera de cámara Sino en cámaras Aquí con ustedes Pero un nivel Muy difícil Porque Se metió un poco El modo de historia Pero luego Voy a empezar Desde el principio Lo prometo Pero Se volvemos Más adelante Ahorita Tengo un patrón Que es muy de historia Lo doy más adelante Cuando ya sea Mejor hacerlo Ya lo abrí Si Te estoy haciendo caso Si te estoy haciendo caso Bueno Último enemigo Que hemos ganado Si Ahora Ya estamos listos Ya tengo más Para ver si me antoja Joder otra partidita Jugamos dos Y ahora sí Ya nos vamos A la siguiente Porque Esta me encanta Me encanta Los gols del hambre Tan chidos Y más cuando me tocan Armas Chidos Como ahorita Que me acabo de tocar Un arma chida Por eso Por eso Bueno Vamos A ver si empezamos Algún día Hay niveles más altos Que yo Yo soy nivel 17 Y hay un nivel 12 Es la de verdad Entonces También tengo uno Que es un poco Parecido a mi nivel Ajá 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 A mamá Ajá A mamá también Pues Bueno No importa Es ahorita A ver A Té que me No está importando Es ya Salirme de esto Para seguir Con los otros En fin Ahora tengo que ir a esto Y al final y para el modo de valor de un vídeo especial de incorporamos por un mundo en fin ya rápido a ver ahora ya vamos allá no sé cuándo me compraré un arma mejor para que me ayude pero voy a empezar a borrar por eso ya que quiero tener que tener una arma más hechada en cada cosa y ya no me faltan tanto ya tengo unas cosas avanzadas y lo único que quiero hacer para poder hacerlo vamos a jugar una partida de esto por la arma principal es que soy tonto y por eso es que soy un no porque soy no y cuando eres no no puedes hacer nada más que estar haciendo esto a lo loco bueno este tipo de juegos me convence mucho así que adiós 5 minutos tan rápido si porque yo no lo sé que pasar bueno tengo que jugar una vez más una vez más y luego y luego vuelo por equipos así ya estará lista a ver no sé cuándo va a cargar pero cuando cargue seré feliz el modo duelo y el modo por equipos de 3 lo dejaré para otro episodio ahorita podemos ganar una de estas mejor que es lo que yo quiero para toma 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 por lo tanto toma por lo tanto yo ya no soy nadie de nadie de nadie y nada y nada vueltas por favor tu calcetino derecho se dice ahorita es ahorita desde aquí las te dije vamos allá como intentar matar a estas cosas bueno ahora se que se llama que abrió con esto pero vamos a intentarlo ganar por la segunda vez y ganamos soy feliz más que una lombriz feliz como una lombriz feliz como una lombriz en fin a ver si algún día entramos porque con esto entramos con un día ser feliz a ver si empezamos a ver mirá es el más alto ahora siendo el más alto y con el arma más no soy tonto a tu mandrojos a ver vamos allá y esta arma me llegará a hacer todo como yo quise ella estoy feliz pero yo no me estoy dejando mi corazón porque ella me mata a ver toma voy a ver a ver me vas a hacer perder, ahorita a ver ya cierre toma a ver ahora estoy ganando algún día de mi vida este juego que me cabreo a ver vamos y vamos y vamos más ahora no 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 tu campero el perro no le gusta nada de esto el campero es el campero no le escapa el campero como un campero que soy me escapo 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 No, 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 no. No, 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 y claro que no. Ay, se me mató. Y haciendo el campeón. A ver, estoy ganando más copas de lo normal. Eso es bueno, pero no me gané nada. El nivel 3 se me acabó ganando. Bueno, pues, salgo. Salgo. Y por aquí el episodio. Chao, chao.